Hola amigos, bienvenidos a Farando Music, recuerden que también nos pueden escuchar a través de la plataforma www.alegoriaradio.com Estamos 24 a 7 también para que nos puedan escuchar y enviar sus saludos y todo lo que ustedes deseen aquí en Los Ángeles para todo el mundo 24 a 7 www.alegoriaradio.com Farando Music es un programa de entretenimiento para que usted pueda conocer un poquito más acerca de sus artistas favoritos sin títulos vendedores Si a usted le gusta, pues a usted le pone play y si no, no pasa nada Para la gente que es fanática de Karol G, recuerden que Karol G sacó recientemente su álbum Mañana Será Bonito Y en este álbum tiene un temazo junto a Shakira, se llama TQG Y Karol G nos cuenta que este tema no pensaba sacarlo, ella lo escribió el mismo día que grabó con Becky G el tema Mami Nos da más detalles en el siguiente video Hice TQG, hicimos TQG y recuerdo que cuando teníamos TQG y teníamos Mami fue como que dije, ya le dije a Becky que sí, voy a salir en Mami Y esta canción la voy a guardar para mí, la gente no la va a escuchar y no va a salir porque en realidad no quería como enfocar un momento de mi carrera especial en un topic específico Así que dije, voy a guardar esta canción para mí El año pasado cuando empecé a ver toda la situación por la que estaba pasando Shakira, siento que la canción empezó como que cobró de nuevo fuerza dentro de mí Siempre fue una canción que yo amé escuchar pero que yo sabía que no iba a salir Pero fue como que de cierta manera saber que una colega mía con la que yo siempre habría querido trabajar estaba pasando por una situación que yo expresaba en una canción que no iba a salir La contacté, le mandé la canción, a ella le encantó y me cuenta que tiene una canción por salir con Bizarrap Entonces yo le digo como que ok, vienes de Te Felicito, vienes de Monotonía, vienes de Bizarrap y luego entonces TQG como ves eso Y en realidad fue lindo que ella me dijera que ella más que hacer música para alguien en específico, para tirarle a alguien en específico Es hacer música para expresar como artistas momentos específicos de la vida que tenemos A mí me encantó que ella me dijera eso porque de cierta manera pues eso significaba la canción Lo que yo quiero cuando la gente la escuche, cuando otras mujeres la escuchen es simplemente que se conecten con ella Que si pueden sanar algo por medio de ella sea importante y especial para ellas Y el hecho de que las dos compartamos una historia en una canción que al final del día no es para nadie pero significa un momento especial Tiene todo el sentido para mí y estoy feliz y emocionada de que la gente la pueda escuchar ya Karol está posesionando su nuevo álbum Mañana Será Bonito en los primeros lugares en todas las plataformas de música Su álbum trae una historia y ella le ha hecho un pedido especial a sus fanáticos Los que quieren saber si se va a dar otra oportunidad con Anuel o si está saliendo con Fates Vean el siguiente video De la 1 a la 17 que ustedes ya van a poder escuchar en el orden en el que están Pero yo hice un orden personal que quería que después de que lo escucharan como está allá Lo escucharan en este orden para que entiendan un poquito por donde va la historia de este álbum Así que, número 1, Amargura Número 2, Gucci y los paños Canción 3, Por si volvemos 4, Mientras Me Curo del Cora 5, Bestis 6, Kármica 7, Te Cujé 8, Gatúbela 9, Provenza 10, Ojos Ferrari 11, Dañamos la Amistad 12, Cairo 13, Carolina 14, Pero Tú 15, Tus Gafitas 16, Mercurio Y 17, Mañana Será Bonito Escuchen el álbum en ese orden Entiendan por donde va la historia Y me cuentan después Bueno, para los FBI del medio artístico, ya lo saben Si ustedes quieren saber qué mismo está pasando en la vida sentimental de la colombiana Tienen que escuchar el álbum en el orden que ella nos dio en el video, pues que ya vieron Si ustedes quieren saber algo que anoté específicamente para podérselos decir Es sobre las pistas que ella nos da en el tema Mientras me curo del corazón Una de las frases dice Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro Por eso yo quiero de tus besos Para que me curen el corazón También está el tema Gafitas, que todo el mundo dice Bueno, esas gafas son de fe, no son de fe Para todos los que quieren saber Pues ya lo saben, hay que escuchar el álbum En el orden que ellas nos los dio Y pues vamos a cambiar De tema, para los que quieren saber El tema de TQG Qué trae atrás de este video Qué mensaje nos trae Shakira junto a Karol G Vamos a ver el siguiente video El video TQG tiene escenas idénticas a la película The Truman Show de 1998 Dirigida por Peter Weir y protagonizada por Jim Carrey En donde los artistas son mirados detrás de monitores por todo el mundo The Truman Show es un drama de los años 90 Donde Truman es el protagonista de un reality show Que ha transmitido su vida desde su nacimiento Pero sin que él sepa Que vive entre actores, extras E historias fabricadas La vida de Truman es una mentira Para entretener al mundo por la televisión Y aunque él parece que siempre ha sido feliz Al darse cuenta que todo es un invento Decide dejar el engaño atrás Y tomar el control de su vida Al igual que al final del film de TQG El final del videoclip cuenta con las dos artistas saliendo por las mismas escaleras de Truman De este modo lanzan una metáfora evidente Su vida ha sido una mentira hasta ese momento Y el mensaje es claro Cerraron ciclos Y a partir de ahora son ellas Karol G y Shakira Las que toman el mando en sus vidas Para Friendly Music, Estefanía Geraldine Sánchez La película The Truman Show es súper buena Así que yo se las recomiendo Para que la puedan ver en familia En casita Y les tengo una recomendación Charlie's Teen Personal Training Only Si usted tiene una meta física Si usted quiere cambiar de cuerpo Si usted está en Los Ángeles, California Yo le recomiendo Charlie's Teen Usted puede seguir sus cuentas En Instagram está como CharlieSugueonGin1 Y en Facebook como CharlieRB Usted va a poder ver el contenido Y pues de esa manera va a poder ver los cambios De los clientes De las personas En las cuales pues él ha trabajado Así que ya lo sabe Charlie's Teen Personal Training Only Cambiando de tema Vamos a saber en este momento ¿Qué pasó con los premios de lo nuestro? ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? Entre los ganadores está Becky G, Karol G Y el Conejo Malo no podía faltar Bad Bunny Así que vamos a ver el siguiente reportaje El 23 de febrero Se llevó a cabo Premios Lo Nuestro 2023 Edición número 35 Dejando como ganadores A los siguientes artistas Karol G arrasó Con cuatro premios En las siguientes categorías Artista Premio Lo Nuestro del Año Canción del Año Urbano Con su sencillo Provenza Artista Femenino del Año Urbano Y Canción del Año Este último junto a Becky G Con su tema Mami He tenido la oportunidad De colaborar Con un montón De mujeres talentosas No nomás Como la bichota Karol G Pero también Con mujeres Como Nati Natasha Anita Elena Rose Elena Rose Tini María Becerra Chiquis Nati Peluso Nicki Nicole Sofía Reyes Leslie Grace Lali Talía Goyo Cristina Aguilera Y las que vienen Colaboración Quiero decir esto Juntas somos más A todas las artistas Cuentan conmigo Siempre estoy aquí Y los quiero mucho Sebastián Yatra Ganó en cuatro categorías Canción Pop Con su tema Tacones Rojos Álbum Pop Con Dharma Canción del Año Pop Balada Junto a Pablo Alborán Con el tema Contico Y su cuarto premio Fue en la categoría Artista Pop Masculino del Año Creo que Nunca en mi vida Podré ver Ver algo así Como normal Le agradezco a la vida Por cada oportunidad De pararme En la tarima De escribir una canción Sea solo O con gente Que admiro O con cualquier persona Que tiene una historia Para contar Este álbum Se lo dedico A los artistas Nominados Y a todos los artistas Que me he encontrado Aquí esta noche Que están por primera vez En premio Lo Nuestro Porque es el primer premio Que me dio la oportunidad Y ustedes son los que Nos van a estar representando Otra de las ganadoras Fue Shakira Consiguió ganar En tres categorías Artista Pop Femenina del Año Canción del Año Pop Urbano Y colaboración del Año Pop Con su tema Te felicito Junto a Raúl Alejandro Bad Bunny También ganó En tres categorías Álbum del Año Y álbum del Año Urbano Con Un Verano Sin Ti Y en la categoría Colaboración del Año Urbano Con el sencillo Me Porto Bonito Junto a Chencho Carleone Dary Yankee También ganó En tres categorías En esta edición 35 de premios Lo Nuestro Tour del Año La Última Vuelta World Tour Remix del Año Junto a J Balvin Y Sech Con el tema Sal y Perrea Además Ganó en la categoría Artista Masculino Del Año Urbano El premio En la categoría Colaboración Crossover del Año Con el tema La Fama Se lo llevó Rosalía Y The Weeknd Bizarra Se llevó Tres premios En las categorías Artista Revelación Masculino DJ del Año Y Canción del Año Pop Urbano Dance Junto a Quevedo Con Music Session Ball 52 El premio En la categoría Colaboración del Año Regional Mexicano Con el tema En tu perra vida Se lo llevó El Grupo Firme Junto a Lenín Ramírez La canción Regional Mexicana La ganaron Con su tema Ya superame Grupo Firme También ganó Con su álbum Enfiestados Y Amanecidos En la categoría Álbum Regional Mexicano Y se llevó El premio Al grupo O dúo Regional Mexicano Arrasó Con seis premios En total El premio En la categoría Artista Revelación Femenino Fue para la mexicana Kimberly Loaiza La categoría Canción Norteña Del Año Regional Mexicano Se la llevó Eden Muñoz Con su tema Chale El premio Para el artista Masculino Regional Mexicano Fue para la ex Estebelinda Cristian Nodal Y también ganó En la categoría Canción Mariachi Ranchera Con el tema Ya no somos Ni seremos El ganador En artista Revelación Regional Mexicano Es Karim León Y la categoría Artista Femenina Del Año Regional Mexicano Dejó como Ganadora A Ángela Aguilar El premio A la trayectoria En esta edición 35 de Premios Lo Nuestro Fue para el Salsero Víctor Manuel La categoría Álbum Tropical Con Payaboy La ganó Mar Anthony El premio Para grupo O dúo Pop Fue para CNCO En la categoría Colaboración Tropical La ganó María Becerra Junto a Prince Royce Con el tema Te espero Romeo Santos Ganó en la categoría Artista Del Año Tropical Y en la categoría Canción Tropical Con su tema Huellas El mix Perfecto Con el tema Cada quien Lo ganó Grupo firme Future Maluma Y el premio En la categoría Legado Musical Urbano Fue para La Perra La Diva La Potra La Caballota Heavy Queen Felicidades a todos Los artistas Que día a día Trabajan por Regalarnos Música Imaginen como fuera La vida Sin música Sencillamente No fuera vida Y para todos Los que están Soñando ser Artistas Vean a estos Grandes Como ejemplo Trabajen en sus sueños Siempre va a ser Gratificante Trabajar en ellos Peor es no Hacer nada Para Friendly Music Estefanía Gerardín Sánchez Karol G Karol G Está atravesando Uno de sus mejores Momentos No solamente Se ha llevado Premios Lo Nuestro Sino que también Se ha llevado Dos gaviotas Una de oro Y una de plata En Viña del Mar Y si hablamos De su nuevo álbum Mañana será bonito Pues también Está posesionándose Muy rápido En primer lugar Como en Spotify En iTunes Y si hablamos De TQG Pues ya lleva Más de 64 millones De views En la plataforma De YouTube Así que pues Muy bien Por Karol G Y esperemos Que con este Nuevo álbum Ella haga historia Para todos los fanáticos No olviden Reproducir Su nuevo álbum Mañana será bonito Y cambiando de tema Les tengo una recomendación El libro La Niña Gerard Para todos los padres Que quieren ser amigos De sus hijos Que quieren acercarse Un poquito más a ellos Yo les recomiendo El libro La Niña Gerard Lo pueden descargar En su tablet De su celular En su computadora Y también Lo pueden adquirir El libro físico En Amazon O Barnes & Noble Ya lo saben El libro La Niña Gerard Y ahora vamos a reírnos Un poco Con los mejores videos De esta semana De TikTok Este es Lleveme accesorios Sí mi amor ¿Qué te puedo ayudar? No bueno Ya está viendo Por la cuenta de Instagram Que hay como Unas cadenitas Hay carteras Tengo promociones En carteras Tienes todas esas Allá en 25 Bueno pide todo lo que tú quieras Amor Pide todo lo que tú quieras Tienes esta súper linda Mira también la tienes Así en café Esta en 25 ¿Quieres esa? Bueno dame esta Y unas cadenitas No sé qué te gustó Sí Amor de TikTok Te ves a tabes Súper linda Bueno entonces Esta pequeña La negra Y listo ¿Cuánto saldría Todo más o menos? 80 25 Serían Serían todos 125 Ah bueno Dame un minutico Que me están llamando Sí ¿Quieres alguna cadena? Algo para que te pongan Que me vieron En un centro comercial Con una chama De chaqueta ¿Veis? Me está llamando Mi esposa ¿Y ahora? ¿Cómo estoy que nos vienes? Bebé yo estoy trabajando Yo no estoy con ninguna chama Vale Yo no estoy con ninguna chama Dame ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pero me está diciendo Que en donde estoy Y que me acaban De ver contigo Y es mi esposa ¿Qué le digo? Ah Ajá Pero déjame ver ¿Qué le digo? ¿Qué quieres que le compre Los útilos escolares Al niño? Pero bebé Yo no tengo plata Tú sabes que yo no tengo plata ¿De dónde yo voy a sacar dinero? Por Dios No, no, no Yo no tengo dinero Bebé Yo no tengo dinero Yo no tengo dinero Yo estoy con Laura ¿Sabes? La señora Yo estoy con Laura La que trabaja conmigo Que te la pase Me está diciendo Que le pasa a Laura ¿Y ahora? No sé Señora No te puedes hacer pasar Por la que trabaja conmigo Por Laura ¿Está? 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 O sea Decirle Es rapidito Si no van a A mí me van a desmoñar Aquí Sí Y mi esposa Es muy Y mi esposa Es muy impulsiva Y ella es mi amante Pues Lo que pasa Es que el coche Le llevo dos vidas Aló Mira Ya te va a pasar Ahora Para que veas Que estoy con ella Mira Ya te la va a pasar Sí Sí Él trabaja conmigo Ajá No, no Es que venimos a buscar algo No, vale Está solo Está aquí conmigo Dale Gracias No te preocupes Viste Estás viendo Deja la desconfianza Vale Tú sabes Que tú eres el amor De mi vida Y yo no te voy a estar Montando cacho Ni nada Por Dios Ay Qué pena Gracias señora Me salvó No, bueno Mira mi amor Te voy a decir Esto es una broma De que me van a escondidas Mi amor Mira Esto es una broma De que me van a escondidas Chicos Me regaló Un besito No, tengo novia Disculpa ¿Cómo? Tengo novia Ah, bueno Chicos Me regalarías un besito Un beso Un besito Qué loco ¿Te conoces? ¿Ah? ¿Te conoces? No ¿Por qué lejos? ¿Usted me lo pidió? Buenas ¿Usted me regalaría un beso? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un beso? ¿No? ¿Por qué lejos? Chicos ¿Tú me regalarías un beso? ¿Qué? Un beso ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú me regalarías un beso? ¿No tienes? ¿Tú me regalarías un beso? ¿Qué? Un beso. ¿Tú la conoces? Yo se lo vi porque pensé que tú la conocías. ¿Cómo será? ¿No? Es una broma. Bueno, chicos, ¿ahora qué me regalarías un besito? ¿Cómo así? Un besito, un besito. Beso nada más. ¿Tú me regalarías un beso? Un besito, un besito. Sí, vale. ¿Tú la conoces? Pero no. ¿Ella no es pana tuya? No, pana. Pensé que estaba jodiendo. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Les recuerdo que nos pueden escuchar en www.alegoriaradio.com 24 7. También puedes hacer tus llamadas para que te puedas llevar premios en vivo. Recuerda que estamos en Los Ángeles, California. Y si quieres saludar a algún pariente, algún familiar, recuerda. www.alegoriaradio.com No olvides suscribirte a nuestro canal, Baúl 5G, Alegoría Radio. En todas las plataformas nos puedes encontrar como Baúl 5G y como Alegoría Radio. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!